Un profesor en Valladolid, profesor muy basado, un profesor que tiene razón, ¿vale? Tiene razón, se pongan los progres como se pongan, este profesor tiene razón. Este profesor ha hecho un... bueno, este señor se va a jubilar en diciembre de este año y entonces va por la vida de basado, ¿vale? Este es el profesor, para los pocos que quedan profesores que saben de verdad cómo funciona el idioma y cómo es el español de verdad, pues este señor está dándole clases a los chavales y en los libros de texto de España, por desgracia, tenemos lenguaje inclusivo. Pero no es lenguaje inclusivo de ella y de todas estas palabras que se han inventado, ¿no? De nosotres y todo eso, no, ¿vale? Es lenguaje inclusivo que es nosotras y nosotros, las mujeres y los hombres, los alumnos y las alumnas, yo qué sé, los diputados y las diputadas. Ya sabéis, doblar todas las palabras para que el lenguaje sea cada vez más complicado sin saber que el pronombre, bueno, la terminación de las palabras que acaba en O ya incluye a las mujeres y la única terminación de palabras que excluye es la femenina, es el vocablo femenino, ¿vale? Ese es el que excluye. El incluyente siempre es el género neutro que en español coincide con el masculino, ¿vale? Coincide, no es lo mismo, no es lo mismo masculino que género neutro. Y el género neutro en español, en castellano, coincide, ¿vale? Coinciden las dos terminaciones, no pasa nada, no hay que llorar, hay que explicárselo a la gente y que aprendan a hablar bien, porque lo que están haciendo pues es eso, alumnos y alumnas, chicas y chicos, niños y niñas, maestras y maestros y todas estas mierdas que lo único que hacen es entorpecer la lectura, entorpecer la comprensión lectora y dificultar el entendernos, que para eso es un idioma, ¿vale? Para entenderse. Entonces este señor, que está muy basado, les obliga a los alumnos, ¿vale? A tachar el femenino de los libros. Le aplaudo, porque seguramente este señor les haya explicado a sus alumnos que el género neutro en español coincide con el masculino. No pasa nada y que el único género excluyente es el femenino. Supongo que se lo habrá explicado y por eso este señor ha decidido que en sus clases los pronombres en femenino hay que tacharlos porque así es como se habla el idioma español, sin más. Bueno, pues los padres de un instituto, de este instituto donde están los padres de los niños de este instituto en Valladolid, son padres progres y entonces se han puesto a llorar muy fuerte, ¿vale? Han hecho, se han metido en el grupo este de WhatsApp que tienen los padres. Esto es intolerable porque esto es un machismo galopante y este señor está chapado a la antigua y este señor es que es un fascista de la extrema derecha y esto no puede ser, ¿vale? Se han reunido y lo están denunciando ahora mismo. Así que vamos a ver la noticia y luego vamos a ver la prueba porque, por supuesto, es Lopaís, ¿vale? Vamos a ver la noticia de Lopaís y Lopaís no ha puesto la evidencia. La evidencia es un libro con todas las palabras tachadas que está en Twitter, ¿vale? Ellos no lo han puesto aquí, pero vamos a ver la noticia, vamos a ver la imagen y así lo podemos comprobar todo, ¿vale? Venga, le doy. Dale, Leti. Los padres de un instituto de Valladolid denuncian que un profesor obliga al alumnado a tachar el lenguaje inclusivo de los libros. Las asociaciones de progenitores acusan al docente de Laguna de Duero de haberlo hecho en cursos anteriores. Dice Jaime, eso hizo una madre vegana del cole de mis hijos porque tenía que disfrazar a su hija de pescador. Lo comenté. Lo comentamos todos. Tú vas a, o sea, vegana y normal. ¿La conoces? ¡No! Tenemos hasta un cazando orcos, tío. Le hicimos un cazando orcos, lo comenté en su momento. Vegana y normal, Dios. Que ya la última de vegana y normal es defender a jamás en Instagram. Yo me quedé loquísima defendiendo a jamás en Instagram. Yo, ay, Dios mío, las cabezas. Dios mío, las cabezas. ¿Conoces a vegana y normal? Te doy mi más sincera enhorabuena por conocer a un ser tan mágico y maravilloso de luz. Bueno, vamos a ver la noticia. Los padres de un instituto público de Laguna de Duero, Valladolid, han denunciado que un profesor de tercero de ESO obliga al alumnado a tachar el lenguaje inclusivo de los libros de texto. Malvado. Malvado. Esta persona necesita urgentemente ser enviada a prisión permanente no revisable. Prisión permanente no revisable. ¿Cómo osa decirle a los niños que tiene que tachar el lenguaje inclusivo? Terrible. Terrible. Al Gulag, por supuesto. El docente del centro Lasalinas imparte asignaturas como geografía y ha sido en esta materia en la que ha forzado a sus pupilos a tachar la forma femenina de las expresiones diputadas y diputados. Porque diputados ya incluye a las mujeres. ¿Entendéis eso, Progres? O sea, ¿vosotros entendéis que diputados ya incluye a las mujeres? Que os podéis poner como queráis, que el idioma es así, que no lo vais a cambiar vosotros. Que no lo vais a cambiar. O sea, no, esto no lo van a, no lo van a, o sea, vosotros no estáis haciendo que la gente hable de esta manera. Y la prueba inequívoca está en que este artículo del país dice los padres y las madres. ¿No veis que ni siquiera vosotros los que denunciéis esto habláis de esa forma? ¿Dónde están los padres y las madres de un instituto público de Laguna del Duero? ¿Dónde están? ¿Dónde están las madres? Es que ¿no veis que vosotros mismos no cumplís estas mierdas? ¿No os dais cuenta que vosotros sois incapaces de cumplir lo que le exigís a los demás? ¿No os dais cuenta? Es que me parece alucinante. Me parece alucinante. Es increíble. Senadores y senadoras. En los temas dedicados a explicar el sistema político parlamentario de España. Cristina Fulconis, presidenta del Sindicato de Enseñanzas Especial, ha lamentado y condenado lo ocurrido. El uso del lenguaje inclusivo es fundamental para seguir avanzando en la igualdad entre mujeres y hombres. Uno de los padres de la clase donde se han producido estos hechos pide anonimato y detalla que su hija, en un aula con estudiantes de entre 14 y 15 años, llegó un día a casa e informó de que habían tenido que tachar las alusiones inclusivas del libro de geografía. Una de las páginas, según ha adelantado Cadena Cervalladolid, cuenta con términos neutros como presidencia, que exigió sustituir por presidente y forzó a dejar ministros. Claro, es que presidente es lo mismo, es que no veis que vosotros, vosotros mismos, lo habéis hecho aquí. Dice que su hija en un aula con estudiantes, presidente es lo mismo, es una palabra que tiene las mismas raíces y la misma terminación presidente que estudiante, anteente, como puede ser para mujer y para hombre. Tanto estudiante es tanto masculino como femenino, y presidente es tanto masculino como femenino. Vosotros mismos aquí no habéis puesto en un aula con el alumnado, por ejemplo, que eso sería lenguaje inclusivo, no. Habéis puesto un aula con estudiantes, ¿vale? Lo habéis puesto aquí. Entonces, él simplemente ha dicho, se tacha presidencia porque el lenguaje inclusivo no me gusta, y se pone presidente. Porque una mujer también puede ser presidente, ¿vale? Presidenta es algo que os habéis inventado los progres de toda la vida. Que vale, ya podríamos decir que la palabra presidenta está incluida, ¿vale? Porque la gente la usa por desconocimiento, obviamente. Pero presidente es para mujeres también. Como docente también es para mujeres de la misma forma que presidente y que estudiante. Y vosotros aquí lo habéis hecho. No habéis puesto el alumnado. Tenéis que haber puesto, si queríais, predicar con el ejemplo, ¿vale? Teníais que haber puesto aquí, en un aula, con el alumnado, ¿vale? Entonces, ¿qué coño estáis denunciando en el país? Si sois iguales. ¿Qué cojones? Es que yo flipo con esta gente. Dice Bravido Mal. Es normal que ni ellos usen el desdoblamiento inclusivo porque es antiintuitivo. Claro. Requiere esfuerzo mental y pensar cada frase antes de decirla. Y como todos sabemos, esfuerzo mental y pensar es incompatible con ser progre. Qué sustituir por presidente y forzó a dejar ministros, jueces, magistrados, senadores o diputados. Todo eso incluye a las mujeres. Sin embargo, presidenta no incluye a los presidentes, ministras no incluye a los ministros, jueces no incluye a las juezas, magistrados no incluye a las magistradas, etc. ¿Entendéis que los masculinos se incluyen y que el femenino es el que excluye? Pues, ¿cuál es el problema? Dados y emboronar las voces femeninas de esos vocablos. El profesor, de iniciales JPS, imparte tanto en secundaria como en machillerato, lleva muchos años en el centro y tiene previsto jubilarse este diciembre, según fuentes de las Salinas. Tal fue su empeño por corregir el libro que erró al indicar al alumnado a poner que el Congreso de los Diputados se compone de 350... ¿Cómo que el Congreso de los Diputados? Perdón, ¿y las diputadas? ¿Por qué no habéis puesto el Congreso de los Diputados y las Diputadas? No, 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 no. O sea, ¿qué? ¿Pero qué? Pero es que, tío, los progres, ¿eh? ¿Cómo son? Es impresionante. ...escaños, cifra actual. Si bien la Constitución permite entre 300 y 400... ¡Oh, Dios mío! El profesor les dijo que el Congreso de los Diputados se compone de 350 escaños, cifra actual. Aunque la ley permite haber entre 300 y 400. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué desinformación! ¡Qué extremismo de derecha! ¡Madre mía! ¡Terrible! ¡Lloremos! 400 integrantes. Uno de los progenitores denunciantes asegura que... ¿Integrantes? Hay que ver, a ver, si eso no puede decirse de forma más inclusiva, ¿eh? Dice MGS Player, Vicky, Vicky, en la Unicomplutense de Madrid quisieron cambiar el dominio web de las páginas que usaban .alumnos por .estudiantes y se les fue abajo todo el sistema. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Dios! Que su hija afirmó un día que les había estado hablando de la letra del himno nacional, actualmente mudo tras retirarse el contenido franquista del anterior. Si bien no le supo precisar más porque no entendía a qué se refería. Antiguos estudiantes... O sea, no le supo precisar. Les estuvo hablando de la letra del himno nacional, que actualmente no tiene letra. Cuando tenía una letra franquista, les estuvo hablando de eso. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y eso no pasó? ¿No es historia de España? Pregunto. ¿Y qué pasa? ¿Y el problema? O sea, antes el himno de España en la época de Franco tenía una letra. ¿Cuál es el punto de la desinformación o algo? ¿Eso no pasó? ¿Es mentira? ¿Se lo ha inventado el hombre o qué? ¿Yo de verdad? Desde las salinas que tuvieron a este maestro consideran que está chapado a la antigua. Fulcónis lamenta lo sucedido en Laguna de Duero. La adolescencia es un momento clave en la formación del alumnado y este es un hecho que condenamos pues incide en la invisibilización de las mujeres en los diferentes ámbitos. Algo que parecía ya superado y que nos hace seguir trabajando por la coeducación en los centros educativos. La presidenta del sindicato Estecil recuerda que la legislación actual insta al uso igualitario del lenguaje y que reacciones como esta no ayudan en nada al desarrollo del alumnado adolescente y puede favorecer conductas machistas. Sabemos que es un docente que ya ha sido expedientado en el pasado y esperamos que desde la inspección educativa se actúe en consecuencia ante esta denuncia. Anuncian. Izquierda Unida Laguna de Duero ha condenado la conducta... Bueno, ¿cómo no iba a estar Izquierda Unida ahí metida, metiendo mierda como siempre? Machista y retrógrada en un espacio de igualdad como un centro público. Bueno, pues ya habéis visto el artículo de Lo País, no he escrito el lenguaje inclusivo porque el lenguaje inclusivo es algo que tienen que utilizar los demás, nosotros no, ¿vale? Nosotros vamos aquí a escribir como nos dé la gana mientras denunciamos lo que hacen los demás. Bueno, aquí estaría, ¿vale? Dice... Oh, periodista, esperad que lo pongo aquí un poco más grande. Dice, esto es un resumen de España. Un profesor ha sido acusado de machista y retrógrado por obligar a tachar supuestamente el lenguaje inclusivo en el libro de geografía. ¿Sabéis cuál es lo más gracioso? Que el género masculino se utiliza en castellano para masculino, neutro y genérico, y el femenino exclusivamente para el femenino. ¿Habéis entendido bien? Son las mujeres las que tienen una terminación exclusiva para ellas. El lenguaje inclusivo es redundante e incorrecto. Es política, no gramática ni educación. Y aquí estaría, ¿vale? ¡Oh, terrible, 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 terrible! Dice, en el Congreso lo integran entre... Esto es lo que es tan grave, ¿vale? De 300 y 400 diputadas y diputados, ¿vale? Diputadas no, diputados. 350 diputados. Bueno, pues porque actualmente hay 350 y para lograr la mayoría absoluta en España, con 350 se necesita, pues ¿cuánto es la mitad? 175 más 1 para poder gobernar. Y es importante el número, 350. Como hay 350, ¿vale? Necesitamos la mitad más 1 para poder gobernar. Si tú a un niño le explicas, a un adolescente tú le explicas, entre 300 y 400 pueden haber... Sí, pueden haber entre 300 y 400, pero actualmente hay 350 y es muy importante saber el número para saber cómo se conforman las mayorías. Entonces, entiendo por qué lo ha hecho, ¿vale? Que podría ser la información, podría ser... En el Congreso lo integran 350 diputados, ¿vale? Podría ser la información, aunque podría ser entre 300 y 400, ¿vale? Como un dato aparte, ¿no? Pero te ponen entre 300 y 400 para confundir más a los chavales y no saber lo que es una mayoría o una mayoría simple o una mayoría absoluta, ¿vale? Bueno, entonces ya lo veis aquí, ¿vale? Ya lo veis aquí el terrible, la terrible atrocidad que ha hecho este profesor, ¿vale? Y el artículo de Lo País denunciando al profesor sin utilizar lenguaje inclusivo. Y esto me parece un ultraje, Lo País. Me parece fatal. Sois unos progres de pacotilla. No sabéis ser progres, ¿vale? Así que nada, chicos, le damos al out.